Aunque los resultados contra las bandas criminales han sido notorios, el índice de homicidios no disminuye. El concejal por el partido de la U, Jesús Aníbal Echeverry, cree que para que los indicadores de homicidio bajen, es necesario que la Administración Municipal incremente los operativos contra la extorsión, robo y la venta y consumo de drogas y alucinógenos en alrededores de los colegios de la ciudad. Ustedes saben muy bien que cuando se muere el papá, los pollitos salen de las huchas y es el enfrentamiento que hay entre ellos. A mí me duele mucho la muerte de un ser humano, les digo la verdad, pero cuando uno ahí analiza el pontuario de estas personas y la hoja de vida, el 90% de ellos ya han tenido 4 o 5 entradas a las cárceles por homicidio, por extorsión, por cualquier otra cosa. Yo veo que se agita el poder territorial y entre ellos mismos se están matando y esos enfrentamientos nos han generado que hoy tengamos 23 homicidios más que el año anterior, pero es precisamente debido a que se han capturado muchas cabecillas y muy fuertes. Al concejal también le preocupa el incremento del hurto de bicicletas y cree que las autoridades deben combatir este delito. Informó que solo en enero de 2018 se robaron 450 bicicletas. Se estima que por día en la ciudad se roban entre 4 y 5 bicicletas.